Hola, esta es una noticia de último momento, porque se acaba de confirmar una información que mantenía preocupado al ídolo de ídolos Lionel Messi, después de que llegara a Argentina hace algunas horas, y es que su esposa Antonella Rocuzzo, estaría pasando por un problema de salud. En este sentido, os comento que uno de los grandes miedos que tiene el grande de grandes Lionel Messi, se estaría haciendo realidad, y es que su amada esposa y madre de sus tres hijos, estaría pasando por un cuadro viral que hasta ahora es leve, pero le enciende alarmas al 10 de Argentina, pues hace menos de un año, el mismo paso junto a su pareja del COVID-19, situación que podría repetirse en la pareja más fuerte dentro y fuera de las canchas. Periodistas de diversos medios de comunicación, aseguran haber visto a Antonella Rocuzzo, el día de la final de la Copa del Mundo, e incluso horas después, con un cuadro viral que podría estar afectando sus vías respiratorias de forma leve, reflejándose en una tos repetitiva, que la modelo estaría padeciendo actualmente. Siendo esta, la causa de preocupación de Lionel Messi puesto que, siempre ha cuidado de la salud de su esposa, sobre todo después de que esta, padeciera la COVID-19, y que aparentemente le habría dejado secuelas. Con esto, os quiero pedir deis, me gusta a este vídeo en apoyo a Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, para que salga lo antes posible de ese cuadro viral muy preocupante. Además, dejad mensajes debajo sobre recomendaciones para Antonella Rocuzzo, que podría hacer en casa, para mejorar su salud. Eso sí, no os vayáis sin antes suscribirte en el botón rojo, y darle click a la campanita, para que sigamos juntos, analizando la situación a tiempo real. Antes de marcharte, os quiero pedir que cuidéis tu salud, y estéis al pendiente ante cualquier síntoma que os afecte. Pero tu opinión era más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz click en la campana gris, para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.